Viernes 7 de junio del 2024, estoy en el INE, ahora no me puse ahí con Juárez, está bravísimo el sol. Acaba de terminar la sesión del Consejo General, donde ya se dio a conocer lo que todo mundo ya sabe, el cómputo final, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Fíjense, el PREP, el conteo rápido y el recuento, perfecto. Álvarez Maynes 10.41 en el PREP, el conteo rápido entre 9.9 y 10.8, al final 10.32, o sea una décima de variación. ¿Qué pueden alegar? Berta Xochitl Galvez Ruiz 27.90 en el PREP, entre 26.6 y 28.6 en el conteo rápido, acuérdense que es un ejercicio estadístico, 27.45 en el cómputo final. La variación media décima, punto 5. Claudia Zemba, un pardo, 59.35 en el PREP, entre 58.3 y 60.7 en el conteo rápido, 59.75, cuatro décimas. A favor hay que recordar que se encontraron dos y medio millones de votos que no se le habían contabilizado. Ahora se abre la discusión del Congreso. Ganamos 60 de 64 senadores de mayoría del 93%. Ganamos 251 de 300 diputados de mayoría del 83%. Y dicen que nos estamos sobre representando porque suma el monaguillo de Ciro Murayama, que fue consejero y es un canalla, porque aplicó la ley cuando el PRI y el PAN eran minoría mayor, ni siquiera mayoría, y ahora pretende que nos tomen como un solo partido a la coalición. Bueno, me explico, no hay representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque tengas el 40% de los votos tienes el 40% de los diputados, porque tienes 300 de mayoría, donde no importa el porcentaje puedes ganar hasta por un voto de diferencia, y tienes 200 diputados plurinominales que repartes en base al porcentaje de votación que se tuvo, entre todos los partidos que tienen derecho al reparto. Bueno, pues Ciro Murayama pretende sumar la votación de Morena, del PT y el Verde, y decir que tiene 54, entonces no puede tener 70, sino 62. Se equivoca. Más bien de mala fe lo dice, porque cada partido, primero no es uno, son tres, es una coalición, y Morena, no recuerdo ahorita cuántos diputados ganó, pero como 180, el Verde ganó como, creo que 50, y el PT también un número importante, el PAN ganó 34 y le van a dar 38 pluris, el PRI ganó 10 y le van a dar como 30, creo, y el PRD desaparece. Dicho de otra manera, por supuesto que alcanzamos los dos tercios, pero ahora, por un lado, si tú les dices que fue apabullante la victoria, dicen que es autoritario, que qué barbaridad, pues es la democracia, es una determinación contundente del pueblo de México. Fíjense el dato, para volver otra vez al Congreso. Salinas ganó con el 50%, falso, fue fraude, pero el 50%. Zedillo con el 48, beneficiario del asesinato de Colosio. Fox con el 42, Calderón no ganó, le reconoció en el 35, Peña Nieto el 38, y nadie dijo por qué les dan la sobrerepresentación de la presidencia si ni siquiera son mayoría absoluta. El primer presidente que en décadas ganó con mayoría absoluta fue compañero presidente López Obrador con 53, y ahora Claudia Seinbaum casi con el 60, 59.75. El Congreso, pues claro que merecemos los dos tercios, el pueblo no los dio, pero tienen miedo del poder del pueblo, tienen miedo de que se pueden hacer todas las reformas constitucionales, y simplemente nosotros no vamos a hacer lo que nos dé la gana. Haremos lo que se comprometió nuestra compañera Claudia Seinbaum Pardo en campaña y lo que se ha comprometido nuestro movimiento, en el momento y en las condiciones que la propia lideresa de nuestro movimiento, la próxima presidenta Claudia Seinbaum Pardo, vaya terminando en conjunto seguramente con el propio Congreso, con nuestra coalición mayoritaria. Así es que cierro comentando, estoy muy contento, los sepultureros del PRD hicieron todo por desaparecer al PRD y lo lograron, se lo merecen. Y el PRI y el PAN también merecen esa respuesta tan contundente al pueblo de México, y nosotros no tenemos más que agradecimiento, amor con amor se paga, no les vamos a fallar. Grande el pueblo de México, larga vida al politizado, consciente y echado para adelante pueblo de México. Un abrazo.